La madre de las hermanas Kardashian Jr. habló por primera vez sobre el escándalo de infidelidad entre el novio de Khloe y Jordyn Watts. Esta semana la cadena de televisión E! Entertainment dio a conocer el adelanto de lo que será la nueva temporada del famoso programa de televisión Estando al Día con las Kardashian, donde se puede ver como tema principal del nuevo episodio todo sobre el escándalo de infidelidad que ocurrió hace cerca de un mes entre el ex novio de Khloe Kardashian y la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, pues al inicio del video aparece Khloe llorando y reaccionando a la noticia cuando empezó a arraigarse por los medios de comunicación y las redes sociales diciendo, simplemente apesta, tiene que ser tan público, no soy un programa de televisión, es decir, esta es mi vida. Y es que a pesar de que no es un secreto que se trata de una de las familias más polémicas del entretenimiento, la noticia de infidelidad fue sin duda algo que marcó totalmente a la familia. Primero porque Khloe decidió terminar definitivamente con su novio Tristan Thompson, con quien tiene una hija llamada True, y también porque todo esto sucedió a cuenta de Jordyn Woods, la mejor amiga de las Kardashian, algo que nadie se imaginaba nunca, pues las únicas que habían hablado sobre este tema fueron Khloe y Jordyn por medio de redes sociales, pero por primera vez la madre de la familia Kardashian se refirió al tema y habló en entrevista refiriéndose a lo que la audiencia verá en la nueva temporada del programa. La gente ve el programa y les recomendamos cosas por las que su familia podría estar pasando o cosas que están experimentando o de las que quieren hablar, dijo Kris Jenner el viernes pasado en entrevista con el programa al aire. Además, el presentador le preguntó a la madre de las Kardashian que cómo se las arreglaba en medio de los momentos difíciles que afrontaba la familia, a lo que ella respondió diciendo que simplemente reza. Primero que nada, oro por eso, realmente lo hago, encuentro que mi lado espiritual tiene que actuar porque de lo contrario siento que no sobreviviría, pero creo que mis hijos toman decisiones realmente buenas, creo que tener hijos realmente ha marcado una diferencia en ellas, obviamente en todas sus vidas. Y por último, la cabeza de la familia más influyente en el mundo habló de su hija menor Kylie Jenner refiriéndose al tema de que se haya convertido en la persona más joven en ser multimillonaria diciendo Kylie es un alma vieja, es súper inteligente, es muy responsable y trabaja duro, por lo que todos estos temas se podrán evidenciar hoy domingo que se estrena la nueva temporada del programa de televisión que se ha convertido en los últimos años en uno de los más vistos de los Estados Unidos y la Internet. Así que seguiremos muy pendientes, pero por ahora déjenme saber cuál de estos temas polémicos de la familia esperan ver en la nueva temporada del programa, bueno déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en mis redes sociales, link en la descripción. Pero espera, todavía no te vayas sin haber visto cómo fue que Maluma sorprendió a varios fanáticos cantando en un aeropuerto en Colombia haciendo clic aquí a la derecha y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral.